Bueno, al final creo que todos nuestros personajes de la infancia se van a volver malvados. Cinéfilos, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Hoy, chicos, tenemos noticias rápidas y estaremos hablando de la posible versión malvada de Bambi. Ahora es el turno de Bambi, así que, chicos, hoy hablaremos sobre esto. Prepárense. Y dicho esto, mi nombre es Pablo Gómez y comencemos. Ok, cinefilos, a ver, todos nuestros personajes de la infancia creo que se van a volver malvados y aunque parezca muy loco, creo que todos queremos ver estas versiones. Pues, como muchos saben, tendremos una versión sangrienta de Winnie Pooh. Ya se está pensando en una versión malvada de Peter Pan y ahora es el turno de Bambi. Y sí, se trataría de un proyecto del cual ya se estaría trabajando al respecto para traernos esta versión malvada. Pues, el mismo director que estará a cargo de Winnie Pooh será el encargado de esta nueva película de Bambi, la cual estaría cediendo sus derechos para traer esta versión. En una reciente entrevista adelantó que la adaptación se llamaría Bambi The Reckoning y la cual sería una historia de un ciervo que busca sangre y venganza luego del asesinato de su madre. Todavía no se sabe si este sería un live action o una animación, pero podemos esperar que sería una versión terrorífica y sangrienta, la cual sería todo un experimento después de Winnie Pooh sangre y miel. Y la verdad les digo, no es una mala idea, me interesa mucho este proyecto. Yo creo que realmente ver a Bambi en una versión más escalofriante después de lo que pasó con su madre y vengarse de los humanos por quemar el bosque y todo lo demás, pues la verdad es que sería muy interesante, muy terrorífico y porque no podría funcionar. Ya les digo, se viene una película malvada del Grinch, se viene una película de Winnie Pooh, ya están pensando en Peter Pan, ahora es Bambi y así se continuarán realizando más proyectos. Cuéntenme ustedes cuál les gustaría, por ahí vi algunos otros que querían ver de Mickey Mouse, querían ver de otros personajes, pues bueno, háganmelo saber en la partecita de abajo. La verdad es que es muy interesante estos proyectos, estas versiones malvadas de personajes de la infancia, así que por qué no, chicos. Pero bueno, nada, chicos, esto les quería contar. No olviden suscribirse, dejar su super like si les ha gustado esta noticia y si ustedes quieren ver este proyecto. De mi parte, eso es todo, no olviden suscribirse, dejar su super like y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.